¿Cuál fue el chiquito? No hubo cosas graves ni nada ¿Fue rápido el incendio? Sí, ya un segundo ¿Tienes todo? Todo, tengo que tirar la casa abajo porque se me quebraron todas las paredes ¿Tú eres vecina allí, amiga? Yo soy la cuñada, ella se va a quedar en casa ahora Y bueno, estamos apoyándola a ver qué podemos hacer con ella A ver si podemos poder limpiar y acondicionar el lugar para ella poder edificar de vuelta ¿En qué consistía? ¿Una habitación, dos habitaciones? Sí, un cuarto, el baño y la cocina Bueno, eso obviamente, si la gente ayuda Lo ideal es tirar todo abajo y arreglar todo Sí, porque tenía riesgo de derrumbe ¿Ah, sí? Sí Entonces, está Era eso, mañana empezar a limpiar y vino Andrade hoy Y eso, a mirar la casa y eso Y dijeron que era para tirar todo abajo y volver a construir Eh, sí Bueno, contame porque lo podemos contar como anécdota ¿Qué hizo el chiquito? ¿Qué estaba jugando? ¿Qué estaba haciendo? El chiquito estaba ahí mirando tele y se ve que agarró el encendedor y fue para el cuarto y prendió, claro Sin noción Y prendió el colchón ¿Los otros chiquitos estaban en la escuela? No, los otros chiquitos estaban en la escuela, los dos Recién, fue como ocho menos cuartos el accidente ¿Ah, sí? Sí Bueno, ¿dónde pueden arrimar las cosas? Y obviamente que precisaba de todo, ¿no? Pero, ¿qué pueden arrimar lo más imprescindible? Lo más imprescindible ahora sería ticholos, tirantes, chapa, todo lo que sea para construir Ajá Eh, después pañales para el gordo, que es el que usa, que tiene tres años porque perdió tarjeta de MIE, asignaciones, ya no trabaja, y demás, viste Bueno, pero obviamente las tarjetas te las van a reconocer, ¿no? Sí, me la hacen, sí, ya me dijeron que me la hacían Sí, sí, no, por eso no tengo problema Eh, obviamente, ¿alguna mano, alguna bañil o lo van a hacer acá? Están ellos, se hará cargo, creo que era de la parte de ellos, de la intendencia Ah, está Creo que eso, la mano de obra está en ellos, en el plan, eh, son del Zunca, una cuadrilla de Zunca Ah, siempre es un diario, yo, cuéntame, ¿dónde es el lugar que pueden entrar las cosas? Eh, acá, vivienda del Plan Junto, Casa 5, es en Anqueda, en Aguas Carrientes Aguas Carrientes, Casa 5, vivienda del Plan Junto Sí, igual ya me están ayudando mucho, y le agradezco muchísimo a esa gente que me está ayudando Queda destacar también, eh, darle las gracias a la gente, porque es muy solidaria La verdad, con la casa es muy solidaria, y bueno, eh, darle las gracias a las personas también ¡Ah! ¡Gracias!